Se viene la crema, señores, el que está esperando es Albertengo, así viene la crema, el toque atrás, Bastía, ¡goool! Tenía que llegar, ¡goool! De la crema, de la crema, de Atlético, de Rafaela, merecido gol de Adrián Jesús Bastía, que llegó otra vez al área para definir, cuando ya el partido terminó, Bastía tuvo su premio merecido, igual que la crema, señoras y señores, ese hombre, Bastía, dice que ahora Atlético de Rafaela derrotó a Central 2 a 0.